Hola a todos, aquí Viking Mercenary y bueno, antes de empezar el vídeo quisiera hacer una aportencia. Bueno, para empezar, quiero deciros que el vídeo que vais a ver ahora, en mitad del vídeo hay una escena que está cortada. Pasa de un punto a otro saltándose como dos o tres minutos de vídeos. ¿Esto a qué se debe? A un error por mi parte. Veréis, el otro día, era viernes, no sé qué día voy a poder subir esto, pero el viernes, creo que era 9 de octubre, no, viernes 9 de noviembre, perdón, acabé antes las clases de la facultad y como tenía un rato libre me dije, pues voy a grabar varios vídeos seguidos del ROM. Y eso es lo que hice, me puse a grabar 4 o 5 capítulos para poder tenerlos preparados para subirlos en el futuro. ¿Qué pasó? Que mientras grababa uno de los vídeos, este en concreto, se fue la luz un segundito, fue un simple segundo. Yo no me percaté, pero obviamente durante ese segundo los electrodomésticos no funcionaron y demás. Bien, os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con el vídeo? Os lo explicaré. Yo grabo con el programa CEAPS. Ese programa tiene una muy buena calidad de imagen y permite que se puedan ver los vídeos en alta definición. Pero tiene un inconveniente. Sus vídeos te ocupan mucho espacio. Un vídeo de unos 20 minutos te puede ocupar sin problemas 50 gigas en tu disco duro. Y claro, esos vídeos de 20 minutos es una burrada. Y más si tenemos en cuenta que dije que iba a grabar 5 o 6. Entonces, ¿qué? Yo cuando grabo los vídeos, los suelo pasar directamente a un disco duro que tengo yo. Ahí los voy pasando y los voy agrupando los fragmentos de vídeo en capítulos. Bien, ahora algunos lo habéis comprendido y otros no. ¿Qué pasa? Pues que la base de datos estaba enchufada a un enchufe. Y como se fue la luz, durante un segundo, dejó de funcionar. Por lo tanto, estuvo 2 o 3 minutos sin grabar. Y esos 2 o 3 minutos no los puedo recuperar de ninguna manera porque lo dicho, no me di cuenta y de haber 5 vídeos del tirón. Cuando me quise dar cuenta, ya había borrado esa partida. Yo tengo 2 o 3 copias de la partida en caso de que ocurra algún incidente. Pero claro, como de haber 5 de golpe, esa ya la había borrado. Y no había forma de recuperarla. Por eso, creo que os lo debía empezar el vídeo con esta disculpa, por mi parte. Siento causar este problema. Me siento bastante mal por eso. Porque encima, los minutos que se cortan son minutos de una batalla, en mi opinión, bastante buena. Porque tenía su dificultad ya que nos enfrentábamos a un ejército compuesto en su mayoría por infantería de fanáticos esnudos. Y esa batalla, bueno, no me fue excesivamente difícil, pero me hizo que me lo currara un poquillo. Me ha dado mal sabor de boca de que no podáis verlo. Y que bueno, la batalla, eso es lo de menos, que la batalla la veáis a medias, os va a saber fatal. Y peor me sabe a mí que... Que... Bueno... No sé qué decir, aparte de lo siento mucho. Y espero no volver a tener este error nunca. Nunca. Bueno. Pronto ya nos va quedando menos para acabar esta vídeo guía. Y bueno, espero que salvo este error, la hayáis podido disfrutar al máximo y... Y que veáis que fríos. Bueno, ahora sin más dilación, que empiece el vídeo. Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de Rome Total War, la vida del público con el decipión, el africano. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos desembarcado e íbamos a atacar Numancia, pero hay un ejército que se pone en nuestro camino. No es muy numeroso, pero es potente, porque tiene 5 unidades de fanáticos desnudos, aquí aunque esta no se vea, claramente es una unidad de fanáticos desnudos. Y tiene una unidad de martines de guerra. Bueno, pues contraté un par de mercenarios, pero creo que los voy a comprar todos, los honderos también. Nos van a venir bien para hostigar. Y veamos una cosa en Cartago. No está construyendo. Ahora sí. No, por ahora no. Está pensando en mandar refuerzos, por si acaso. Porque aquí estoy viendo otro ejercitillo que es numeroso. Pero nada, vamos a hacer la vía con lo que tenemos. Les hemos hecho retroceder. Bien, les superamos de largo. Los fanáticos desnudos son bastante una infantería muy buena y muy demoledora. Su único defecto es que su defensa es una porquería. Nuestros enemigos esperan. Sería de mala educación hacerles esperar. Dejemos que prueben el duro acero romano. Ahí está la horda hispana. Lista, lista para el combate. Creo que hoy deberíamos enviar a muchos de ellos al más allá. Los han conducido al campo de batalla unos niños llorones en vez de unos lindos. Les superamos el número por un gran margen. Pero eso puede hacerles temerales. Tened un mirado. Yo he suscrito la derrota a manos de esta gente. Y no tengo intención de empezar hoy. Así que juntos, lograremos otra victoria. Sobre todo recordad esto. Los dioses romanos nos observan. Aseguraos de no haber compadre. Bueno, dioses romanos. Aquí más de una mitad del ejército es bárbaro. Pero bueno. Ahí va. La formación que están teniendo es muy similar a la de un ejército consular. De la república romana. En primera línea iban hostigadores, por así decirlo. Como honderos, arqueros y demás. Junto con los... Con las tropas que había reclutado Roma de otras ciudades. Y las tropas mercenarias. A esta línea también estaban sumadas los... Los velites y los astati. En esa primera línea. En la primera línea estaba compuesta por eso. En la segunda estaba compuesta por los puintets. Y en la retaguardia. En reserva estaban los toyarios. Que eran los veteranos. Se parece bastante a un ejército consular. Está chulo. Pero no vamos a hacer un ejército consular. No porque la infantería que... Los enemigos a los que nos vamos a enfrentar son... Infantería pesada. Y si enviamos a infantería ligera o a hostigadores... Van a acabar irremediablemente mal. ¡Mal! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Unidades! ¡Mercenarios hispanos! ¡Mercenarios hispanos! ¡Histería ibera! ¡Unidades! ¡Marchad! ¡Ay! ¡Unidades! ¡Marchad! ¡Unidades! ¡Marchad! ¡Unidades! ¡Fuego a discreción! ¡Ay! ¡Bonderos! 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 ¡Mercenarios bárbaros! Mejor los vamos a poner en los francos... Para que puedan hacer maniobras de franqueo... ¡Moveos! ¡Caballería personal de general! ¡Voy a generar aquí! ¡Marchad! 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 ¡Bien! Yo veo que esta formación está bien. ¡Bien! Ahora vamos a hacer que todos avancen... ¡A una! ¡Unidades! ¡Aquí! ¡Unidades! ¡Adelante! Pero los sonderos... Que disparen a los fanáticos desnudos... Van a jugar a la defensiva, eh... Porque nosotros hemos sido los que hemos atacado... Así que lo que voy a hacer es tocarles con los sonderos... Así no está mejor porque es que como pongamos a la formación clásica de un ejército consular... Vamos a ganar, pero estas unidades sufrirán muchas bajas y... No me apetece... No me apetece... No me apetece... No me apetece... Era algo que no había comentado... No me apetece... 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 Bueno, vamos a acabar con esto... El general enemigo pone pies en polvorosa... Ah, bueno. Me he equivocado, no quería sacar a los diarios, pero bueno. Me las apañaré. Ah, me he equivocado de botón. Los enemigos están asustadísimos y corren como conejos. Bueno, pues ya que estamos, vamos a perseguirles. No era esto lo que quería, pero bueno. Vamos a hacer que los honderos se detengan. Los diarios, aunque los hayamos sacado, no han hecho bien cosas. Bueno, vamos a pasarlo rápido. Ha sido, ya os digo, ha sido un error. No quería hacer esto, yo quería finalizar la batalla. Bien, hemos matado a muchos y las bajas han sido mínimas. Bien, ahora sigamos avanzando a ver qué soplecitas nos encontramos. ¡Ah, nos quedamos a las puertas! Bien. Aquí hay mal rollo. Pero el barco todavía no puede, no puede llegar. No son gran cosa las unidades, pero son veteranas. Bueno, yo creo que no hay nada más. Creo al menos. ¿Qué? ¿Los brutos serán mamones? Espera, eso vamos a verlo ahora. Veamos, los brutos tienen Corronta, Tarento, Apolonia, Termón, Corintio. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿qué va a pasar aquí? Diez, once, cien, once. Malditos brutos. Eso a mí no se me van a adelantar. Ah, que no, por encima de mi cadáver. ¿A ti? Está serio. Y... En un turno, sí. Perfecto. Numancia es la capital de los hispanos. No sé si lo comenté en el vídeo anterior. Y precisamente el que lo conquistó fue descendiente de Púbulo Cornelio Cipión. Fue el nieto. Vamos a ver. Un vistacito rápido, a ver si me he dejado alguna cilas y construir. Agh, se ha quedado... Agh, se había quedado pillado. No, parece que no. Bueno, pues a ver si lo veamos enviar ya nuestra maldita nave. Allí. Capitán, no hay más movimiento, señor. ¡Listos para zarpar! Porque es que si no... Vamos a tener problemas. Malditos brutos. Mal rayo, el Esparta. Alto el fuego. Nine. Nine, 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 nine. ¡Nine! ¡Nine! Veamos... Estamos más o menos igualados. Pero alto el fuego. Es que me he sentido ofendido. ¡Nine, nine, nine, nine! Os quiero conquistar. Y voy a contar reloj. No dejaré que esos malditos brutos se me adelanten. ¿Quién se han creído ellos? Haberse visto. Los hispanos merecen respeto, no miedo. Solo son hombres, así que se les puede matar. Están solos. No ha acudido ningún amigo a morir aquí por ellos. ¿Acaso no lo dice eso todo sobre su honor? Sobre su reputación entre sus aliados. Si vencemos, habremos conseguido algo más que derrotar a un ejército. Le arrebataremos una ciudad al enemigo. Lo debilitaremos. Tomaremos sus riquezas, sus lugares sagrados, sus tierras y sus mujeres. Pero ganar os corresponde a vosotros. ¿Sois lo bastante hombres para ello? Creo que a ellos les toca el primer movimiento de este juego. Estamos igualados en número de tropas, pero eso no lo es todo. Dicho eso, somos los más fuertes. Todos vosotros sois mejores que ellos. No lo olvidéis, y que ese recuerdo os anime. El bosque cercano puede facilitarnos que les demos una sorpresa o dos a nuestros... No, espera, no era el otro ejército. O sí, no estoy seguro. No, el otro ejército está aquí. Y está compuesto por... ¡Ah! Se están retirando. Está compuesta por una unidad de fanáticos desnudos, una caballería de roreleros y dos más cines. El enemigo muestra lo que vale de verdad. ¿No son soldados, sino conejos asustados que huyen de nosotros. Vale. Pues quieto para todo el mundo. Bien, ahora... Un segundo para poder pensar... ¿Cómo salgo de esta? Porque vale que ahora solo les queden dos unidades de esos tíos. Pero, ¿qué pasa? Que esos tíos están muy polludos. No son enemigos que se puedan derrotar con facilidad. Vamos a... Seccionarnos aquí. A paso ligero. Sí, 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 sí. Mis cojones también. Paso ligero. Infantería mercenaria. Infantería, ahí vengan. Infantería mercenaria. Unidades. Equites. Equites. Guardia personal de general. ¿Y dónde están los honderos? Aquí. A prisa, venga. Honderos. Y venga, cagándoles he hecho esto al mundo. ¡Venga! 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 Príncep. ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Vamos, vamos, vamos! Es la única unidad que queda Vale, pues a por la unidad de fanáticos de esnuros Vale, son los fanáticos de esnuros Y la caballería Bueno, hemos ganado Nos ha costado lo suyo Pero ellos han perdido también ¡Ah, mucha peña! ¡Uff! Esta ha sido una batalla Que no muy... Ha sido con pecaía, pero Más por la calidad de las tropas enemigas Además, aquí teníamos el terreno en contra Bastante en contra El resultado ha sido muy bueno Pero... ¿Qué tienen aquí? Vale, vamos a terminar con... De construir lo que podamos Bien, por ahora está todo bien Tirándos Y este vídeo se nos está haciendo un poco largo Así que lo vamos a ir dejando aquí Y en el siguiente turno Nos haremos con la ciudad de Numancia ¡Hasta luego!